Bueno amigos y amigas, estamos de regreso en Al Filo, ¿verdad? Estamos aquí ya luego de la pausa. Y señores, yo quiero pasar a otra información que ha sido tendencia en esta semana y ha sido unas declaraciones un poco desatinadas por parte del director de la DGC, como popularmente le conocemos, la MET, que era el antiguo nombre que recibía esa institución, cuando él ha dicho que en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo sobre todo, no existen los tapones, que no hay tapones per se, que lo que hay son pequeños embotellamientos y que ellos, los agentes, pues digamos que lo desentaponan brevemente. Y déjenme decirles que el director ha generado... Yo hasta me voy a reír. Lo que ha generado un debate, ha generado un debate. Hay gente que pone un huevo y este general, señores, ha puesto un huevo. Mire, ha puesto un huevo, porque la verdad, usted decir que los tapones del Distrito Nacional, la capital o el Santo Domingo, son per se. No, 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 no. Usted ha puesto un huevo, usted me excusa, pero la verdad que usted trasladarse aquí, déjenme decirle algo, usted calcula... Es que él tiene franqueador. ...en doble cuatro minutos, ¿sabe cuánto le toma a usted? Treinta y cinco minutos moverse de un lugar a otro. Entonces usted no me puede... O más. Estamos hablando, señores, que usted no me puede decir que los tapones no hay, pero voy acá, ¿y dónde usted está? Los tapones en la capital, los tapones en el Distrito Nacional, señores, no es de forma, es de fondo. Aquí se necesita organizar el tránsito. Aquí se necesita que los camiones tienen que buscar su línea, su carril. Las guaguas públicas tienen que buscar su carril. Los vehículos tienen que salir por lo menos, si se quiere, organizar hasta ahora. Entonces usted no puede, oye, eso es para por lo menos organizar un chin. Ahora, si usted quiere organizar el tránsito de verdad, entonces planifique, porque se necesita más elevados, más pasos se necesita, para que pueda por lo menos el tránsito fluir. Yo ahí estoy en contra tuya, mira. Hay que analizar algo y el director de la DGC... En contra del pueblo. Mira, el día de hoy, según datos de la DGI, el parque vehicular en la República Dominicana anda por los 4.8 millones alrededor. Esos son los datos de la DGI, de los vehículos que andan registrados. Solamente el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo poseen el 24% de todo el parque vehicular. Y solo el Distrito Nacional, en apenas 92 kilómetros cuadrados, que es apenas el 0.2% de todo el territorio nacional, tiene solamente 16% del parque vehicular, de todo, del universo vehicular de la República Dominicana. Y también hay que analizar la tasa de crecimiento que está teniendo el parque vehicular anualmente. Estamos hablando que se está hablando de 100 y 200 mil vehículos nuevos que están entrando anualmente a la República Dominicana. Y que de eso, en el Distrito Nacional, está incrementando alrededor de 60 mil vehículos todos los años. Entonces, ¿qué está pasando con esta densidad vehicular? Que entran y no salen. Entonces, las autoridades, hace tiempo que debieron empezar a crear un plan de movilidad sostenible, de transporte colectivo. De transporte colectivo. Ahora mismo un tema de una ciclovía. Cuando... Hay una ciclovía, ¿verdad? Que se ha hecho. Se da esto. Pero hay un tema con la ciclovía. Que la ciclovía no se hizo con ningún parámetro de planificación y se hizo en una calle que era de tres carriles, ahora es de dos. Y la ciclovía, la República Dominicana, deben tener un plan de... Escuche esto, señores. ¿Alguna vez un AME quiere sustituir un semáforo? No, a veces no, porque lo mandan. El que lo manda... No, pero alguna vez... Porque ellos no van solo ahí. Y déjeme decirle algo. Que en vez de corregir el problema, lo que lo atrasa. Cuando usted calcula que el semáforo le va a dar tres o cuatro... Vamos a poner cinco minutos. Cuando el AME se pone casi usted dura diez minutos. Y eso es probable. Ahora, no te digo en otros lugares. En otros que los AME son importantes. Pero muchas veces cuando se sustituye un AME por el semáforo, vamos a tener ese problema. Es que lo que estamos teniendo es una crisis de autoridad. Y realmente lo que el INTRAN, que es la institución técnica, debe de llegar a un acuerdo con las alcaldías. Que es lo que establece la ley. Que quienes tienen la responsabilidad del tema del tránsito, según la ley, son las alcaldías. Pero aquí se le delega todo al gobierno central. Este es un país lamentablemente presidencialista. Y se deja de lado la responsabilidad municipal. Hay una situación que se está dando aquí en el distrito. Y te lo decía, la ciclovía. Pero hicimos una ciclovía que no respondió a ninguna planificación. Está correcto que podamos ir evolucionando en el tema de la movilidad sostenible. Ahora, en países tropicales, el uso de la bicicleta se corresponde a un uso recreativo y deportivo. No de transporte porque tenemos un problema con el clima. Ahora, ¿qué se está pasando aquí en el distrito? Que cambiaron un sinnúmero de calles de sentido. En los famosos par de viales que propuso el secretario general del ayuntamiento. Entonces, eso no respondió tampoco a ningún estudio técnico. Y que resulta que se hizo en medio de una pandemia, donde la gente estaba trancada en su casa. Cuando se hizo el piloto de los tres meses de prueba, obvio que iba a funcionar porque no había movilidad en la capital. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora entraron las escuelas. Fíjate que el problema ha sido de 15 días hacia acá, que la ciudad está trancada. ¿Por qué? Porque en las horas donde los muchachos van a la escuela, la ciudad se paraliza pero totalmente. Y tenemos varios horarios. Hay horarios en la mañana a las 7, otras escuelas entran a las 8, tenemos al mediodía, otras que salen a la 1, las que salen a las 4 y las que salen a las 5. Y tú ves que se genera un caos total. Otra cosa, que el Ministerio de Obras Públicas ahora ha tomado la idea de limpiar los elevados en horario de las 8 y media y 9 de la noche. Y los túneles entonces los cierran y provocan un tapón en media 27 de febrero a las 8 y media de la noche. Y tampoco te lo comunican por las redes sociales. Entonces, lo que tú dices es una falta que el problema es del tránsito. Son problemas de gerencia. Aquí es una falta de planificación. Claro que sí. Para mí, yo creo que el problema no es de forma, sino de fondo. Yo creo que el gobierno de Luis Sabinader tiene que urgentemente ya crear nuevos elevados. La capital necesita nuevas vías de transportación. ¿Por qué? Señores, así como tú lo expresabas, el parque vehicular va a crecer cada día. Aquí la persona, y yo lo veo muy bien, la persona se quiere comprar su vehículo porque no quiere montarse un transporte público, porque el transporte público no tiene garantía alguna. Es incómodo. Por tal motivo, nosotros auguramos que si la persona puede comprarse un vehículo, que se lo compre. Pero igualmente, si el metro no es suficiente, que se cree nueva línea de metro para por lo menos descongestionar. Ahí es que tenemos que ir. Ahí se soluciona el asunto. Ahí es que tenemos que ir a la creación de nuevas líneas del metro, continuar las redes teleféricos. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Y sobre todo la onza, que se pueda continuar comprando más autobuses y crear una nueva cultura de movilidad. Si tú buscas la pirámide de la movilidad sostenible, en primer lugar está el transporte colectivo. Y en último lugar, después del transporte de carga, es que está también el vehículo privado. Otra cosa, aquí todo ocurre a la misma hora. Todo ocurre a la misma hora. Todas las empresas abren a las 8 de la mañana. Entonces aquí, el tema del tránsito, hay que trabajarlo multisectorial. No tiene una sola solución. Usted no puede paralizar el sistema económico, lo que le da vida, lo que le permite a la gente sobrevivir. Mira, lo primero es, ¿qué le cuesta a una empresa de transporte sacar un cargamento de Jaina y llevarlo a Boca Chica en hora pico? ¿Cuánto dinero no gasta en combustible? Ese transporte de carga debe de ser nocturno. Y ya han habido propuestas para que eso sea así, pero se quedan ahí en teoría. El transporte de carga y de abastecimiento debe ser nocturno. Esos camiones de cerveza y de refresco para los colmados deben salir a abastecer de noche. Ahora, ¿el Estado qué debe hacer? Garantizar la seguridad de que a esos camiones no les va a pasar nada en el trayecto. Aquí debe haber una alianza con el sector público, el sector privado y con los medianos empresarios para que podamos modificar el modo en que nos transportamos. Las empresas públicas deben de generar el transporte colectivo de sus empleados, poner paradas estratégicas donde la gente llegue, se parquee, estacione su vehículo y un autobús lo conduzca a su empresa. De modo que podamos ir reduciendo el tema de la densidad vehicular, también el tema de las escuelas. Aquí tiene que llegar un punto donde las escuelas, tú no vives en los milas y tengo un muchacho estudiando en la Duarte. Cuando el transporte público es bueno, cuando hay garantía de usted movilizarse de su casa a su trabajo y que usted no tenga que durar por lo menos casi dos horas para llegar a su trabajo. Señores, esto es un pandemonio, montarse un carrito, un transporte público, algunas personas duran hasta dos horas para llegar a su trabajo. Hay que buscarle ya solución al sistema de transporte en la República Dominicana. Llegó la hora de que las autoridades asuman esa responsabilidad. Ha llegado la hora. Entonces, gobierno, pónganse a hacer la tarea, que para eso era lo que ustedes querían gobernar. Gobiernen. Bien, señores, otra noticia que fue tendencia durante esta semana. Bueno, señores, el rey de transporte se destapa en el Congreso. Señores, ¿sabe quién es el rey de transporte? Antonio Martes. Se destapa en el Congreso que los altos precios de los alimentos en la República Dominicana se deben a la gran cantidad de ilegales que hay aquí en la República Dominicana. Y eso fue, señores, creación de meme en contra de Antonio Martes. No, señores, realmente ha sido una declaración muy desafortunada, realmente, que habla muy mal de un congresista. Debe ponerse a la altura de la investidura que lleva. Realmente creo que el senador ahí se le pasó un poco de la raya con ese comentario porque realmente ha habido un tema de alza de alimentos. Hay una situación de migración que se está dando, pero no podemos atribuir, no podemos atribuir eso a un alto consumo por un tema de ilegales. En este momento el senador no tiene quien escriba. Pero también hay que saber interpretar lo que él quiso decir. Él quiso decir, señores, que la falta de producción de los alimentos, y es verdad, con la apertura económica, la gran cantidad de haitianos compran los alimentos y se lo comen, se comen la pica-pica, se comen lo arenque. No podemos criticar a Antonio Martes quizás porque no se va a conceptualizar esa idea. Pero es que es un absurdo, porque si los haitianos se están comiendo la comida, quiere decir que la están comprando, la están consumiendo. Es lo que quiso aplicar lo que se llama oferta y demanda. En la oferta y demanda, usted sabe que bien, cuando hay mucha oferta, los precios bajan, pero cuando hay mucha demanda, los precios suben. Entonces hay mucha demanda de los alimentos. Por eso Antonio Martes se presa a esa manera. Yo sé que él no tiene quien la escriba, pero de mi parte voy a defender a Antonio Martes. Señores, muchos haitianos en la República Dominicana, ilegales. No confundan un tema de producción con un tema migratorio. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Si es verdad que hay un problema con la producción, es que hay poca producción. Y si los haitianos la están consumiendo, la están comprando, porque no se la están robando. No se la están robando de la finca, la están comprando. Entonces eso quiere decir que la economía se está dinamizando. ¿Falta de producción? Falta de producción. Entonces eso es lo que hay, falta de producción. Y lo que hay una negligencia de parte de la autoridad que permitió que se metiera una gripe aquí porcina, que acabara con la producción de cerdo y también destruyó el tema del campo. Aquí duramos un año con el país cerrado y aquí no se pasó hambre. ¿Por qué? Porque teníamos una sorpresa. Porque ya este país tiene 50% de haitianos y los demás. No se quejen de que la cosa es tan cara. Es que los haitianos no están comiendo los productos a nosotros. Es correcto. No hay por qué hacerlo. No hay por qué. Porque se están comiendo todos los productos, la pica pica, los arenques, el bacalao y todos se lo están comiendo los de nosotros. Y por eso no podemos tener nada. Muchas gracias. Pasando a otra información, bueno señores, el señor presidente de la República, Luis Abinader, bueno, en esta semana acaba de dar el primer picazo a lo que será el proyecto teleférico de Santiago de los Caballeros. Una obra que desde un punto de vista yo la aplaudo porque es una obra positiva y sobre todo para el tema de la reducción de la densidad de vehículos y para modernizar lo que es la movilidad en la República Dominicana. Pero hay un problema, señores. El presidente Luis Abinader se ha pasado un año y un mes ya que lleva de gestión haciendo promesas y promesas. Él dice que en un año o dos años va a inaugurar el teleférico. El teleférico es una obra que se va a tardar mínimo tres años. Entonces, ¿está el presidente en campaña electoral o está realmente buscándole solución a los problemas primarios? Porque hay ojo con algo. Ojo con algo. Esa obra está positiva, pero esa obra no está ni licitada. ¿Cuál es la compañía? ¿Cuál es el presupuesto? De esa obra. Él fue a dar un picazo de una obra que no se sabe cuándo va a iniciar y que de hecho va a durar tres años haciéndose. Entonces, son promesas como si estuviéramos en campaña. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo y la necesidad que se necesita en Santiago de un nuevo sistema. Sí, pero la ley hay que cumplirla, por más positiva que sea, porque no está licitada la obra. Deja usted hablar. Miren, señores, ¿ustedes saben cuántas personas posiblemente vayan a movilizarse? 172 mil personas van a movilizarse en ese sistema. ¿Y qué lo va a hacer? Señores, señores, yo creo que Santiago, como la segunda ciudad más importante del país, amerita un nuevo sistema de transporte. Santiago no puede caer en el mismo caos que tiene la capital. Señores, Santiago tiene que ir un paso hacia adelante. Y déjenme decirle algo que quizás no se vio ahí, que allá estuvo en esa inauguración. ¿Ustedes saben quién estuvo allá? Y habló. El síndico, el alcalde Abel Martínez estuvo ahí con el presidente de la República, pero en la noche también, en Exposivao, el presidente de la República anuncia que va a invertir 42 mil millones de pesos para lo que llama la rehabilitación del centro histórico. Otra obra más importante en Santiago, así como el impacto o la ayuda para el río Yaqui. Sí, pero una cosa es que usted como presidente anuncie una obra, prometa una obra, y otra cosa es que usted dé un picazo de inauguración de una obra que no está debidamente licitada. Hoy es un día de esos que se quedarán guardados en nuestra memoria. Y hoy aquí damos inicio a un proyecto que a todos nos ilusiona y que muchos demandaban durante años, que es el inicio de un proyecto de transporte masivo para la ciudad de Santiago. Mi abuela vivía en la 16 de agosto a unos 100 metros del Parque Duarte y con mis primos íbamos algunas noches y los fines de semana a contratar un coche para dar vuelta por Santiago. Eso, hay algunos, quedan algunos coches aquí todavía, pero también eso ahora lo van a poder hacer todas las familias de Santiago desde el teleférico. Bien, señores, y otra noticia que también fue tendencia durante esta semana ha sido que Adoco sometió al ministro de Deporte, igualmente como al patronato, le sometió una querella penal. Ahí está, señores, que la asociación anticorrupción Adoco está sometiendo al ministro de Deporte, donde supuestamente el ministro de Deporte ha hecho una inversión o va a hacer una inversión. Más de mil millones ha invertido ahí. Claro que sí, pero según el patronato, ellos no tienen, ellos se conforman como una entidad privada, ellos no tienen derecho, digo, Adoco no tiene derecho a cuestionarlo a ellos. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Espérate, espérate, no. No, ahí hay una violación seria a la ley de compra y contrataciones, porque estamos hablando que el ministerio de Deporte está erogando más de mil millones de pesos para la remodelación de un estadio, para la celebración de un estadio. El patronato recibe. Con fondos públicos, entonces, ajá, y si yo le doy mil millones a un patronato para que haga una obra, entonces eso lo van a dar de grado a grado, sabrá dio a quién. Porque si la ley, no, son fondos públicos, son fondos públicos. Si la ley no lo dice, usted no está obligado a hacerlo. Claro que sí. Así se establece. Son fondos públicos. Al menos que no sea de ética. Es que el ministerio, no es que el ministerio de Deporte, espérate. Para los patronatos, señores, aquí se necesita regulación, los patronatos reciben, es cierto, reciben fondos públicos, pero sin embargo nadie puede auditarlo a ellos, porque ellos se manejan de una forma privada, déjeme decir, porque ellos reciben dinero de los parqueos, ellos reciben dinero de otro, de los letreros, ellos reciben dinero de otra entidad privada. Entonces tú estás defendiendo, tú estás defendiendo que se den mil millones de pesos para remodelar el estadio Piscaya y que no se sepa ni quién la va a hacer con fondos del Estado. No, que algunas veces queremos utilizar o gastar pólvora en garza. ¿Y por qué hay que invertir esa cantidad de dinero y no se quiere que se fiscalice? Pero tú vas a ver, Ariel, tú vas a ver, Ariel, que eso, ¿sabe qué? No, pero yo no puedo creer, Durán, que tú estás defendiendo eso. ¿Qué pasa? No, no, es que los patronatos, no, lo que yo aquí estoy exigiendo. ¿Qué pasa? Que a los patronatos. No, aquí se necesita transparencia, la transparencia le establece a la ley. Pero si la ley no dice nada de los patronatos, yo no puedo. Pero lo dice del ministerio de Deporte. Pero lo dice del ministerio de Deporte. Los patronatos ni se regulan como una ONG, se regulan como una entidad privada. Pero el ministerio de Deporte que está dando el dinero, por lo tanto, es una entidad del Estado que está regulada por la ley de compra y contratación y si va a dar ese dinero debe licitarlo. La Alianza Dominicana contra la Corrupción presentará una denuncia penal contra el ministro de Deportes y contra el presidente del patronato que administra el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, en razón de que el ministerio le hizo entrega de 100 millones de pesos al patronato para la remodelación del parque de béisbol. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programa al filo arroja.